Mira, este año hicimos una velada con un hilo que enlazaba los dos niveles que están acá en el SER. El hilo conductor era el circo y lo fuimos dividiendo de acuerdo a edades. El nivel inicial, por ejemplo, trabajó con una canción de Gaby Fofo y Miliki que habla sobre el auto. Los nenes pudieron jugar con música, no bailar. Y los de primaria trabajaron con Susanita, con la gallina turuleca. Y después hubo una parte que hicimos las maestras disfrazándonos. Eso es una impronta de las maestras jardineras que tratamos de que todas nuestras compañeras se disfracen y hagan lo que las jardineras por ahí hacemos siempre. ¿A ustedes qué les genera justamente compartir esto en el momento con los chicos? Mirá, hay algo muy especial. Nosotros tratamos de que lo que pedimos, llevarlo desde el ejemplo nuestro. Entonces, si queremos que nuestros alumnos participen, que nuestros alumnos se comprometan con lo que estamos haciendo, las primeras que nos comprometemos somos nosotras. Y las primeras que, en este caso, participamos de la gala también fuimos las maestras. Bien, de cara a lo que se viene, me decías que el próximo 6 de diciembre van a estar entregando los diplomas. Sí, como este, por ejemplo, en el caso del nivel inicial, es un cargo itinerante de la escuela que funciona acá. Nosotros vamos a hacer la gala de entrega de diplomas en la Escuela 237 del Palacio. A las 19.30 el día viernes.